Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeiz Anario Flores y en este nuevo Linux Tip vamos a ver cómo generar contraseñas aleatorias desde la consola utilizando la herramienta PwGEN. Si no tiene la herramienta solamente basta con instalarla ya sea con Jum install PwGEN en distribuciones basadas en Debian, Bencentros o Red Hat y apt-get o apt directamente install PwGEN. Recuerda que de estar elevado con sudo o directamente en root para realizar la instalación de este paquete, ¿vale? Bueno, antes de continuar recuerda que si te gusta el vídeo y si te han gustado todos los vídeos que tenemos hasta el momento, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y obviamente por qué no compartirlo. Así que te animo a seguir, a seguirnos como tal en las diferentes redes sociales que las vas a poder encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, menos chachar y más acción. PwGEN es una herramienta que pues, tal como dice, dice password generator, me permite generar password de forma aleatoria para ser utilizado en los diferentes servicios que nosotros vayamos a administrar o ya sea de forma personal o ya sea de forma empresarial, ¿vale? Esos password que se generan acá es muy difícil que se lo van a repetir de acuerdo a la complejidad con la cual tú generes la contraseña. Así que ten en cuenta que no necesariamente la tienes que aprender, utiliza unas herramientas externas como por ejemplo yo utilizo la que se llama KIPAS y allí guardo todas las contraseñas que genero con PwGEN, aunque ocasionalmente también utilizo la herramienta que viene con KIPAS para generar la contraseña, así que eso depende de cada quien. Pero como estamos hablando por consola, se supone que no tenemos ninguna herramienta gráfica para poder generar contraseñas, así que vamos a utilizar esta herramienta que se llama PwGEN, ¿listo? Bueno, por sí solo, acá tenemos que migrar una cantidad de contraseñas de forma aleatoria de 3, 6, 7, 8 caracteres, lo hace de forma segura, entre comillas segura, porque esto como te das cuenta, incluye mayúsculas y minúsculas y números, vale, pero no muy segura que digamos. Si le agregamos una nueva opción, digamos, digamos que necesitamos una contraseña mucho más larga, podemos darle digamos 15, que normalmente es lo que se recomienda de 13 para arriba, yo normalmente quiero las contraseñas de 15 caracteres, entonces ahora tenemos una contraseña un poco más segura. Fran, es que esa cantidad de contraseñas que me están saliendo, sí, a veces pasa que, por ejemplo, yo las selecciono así normalmente y busco la que más me agrada y, o sea, de forma rápida, esto me gustó, listo, cojamos esta. Pero si nuestro interés no es tener tantas contraseñas, entonces solamente le indicamos al sistema que me genere solamente, digamos, 5 contraseñas para yo tener de dónde elegir. Sí, entonces acá solamente me genera 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, Fran, es que quiero que efectivamente me genere más, de forma más agradable en un listado. Ok, entonces damos la opción menos 1 y me lo muestra en un listado para que sea un poco más agradable y pronto tengamos que crear varios usuarios y entonces ahí tenemos la contraseña. Fran, pero es que aún así ese método de contraseña puede ser algo fácil de descifrar para un ataque con Hydra y con John. Listo, vale, entonces ¿qué hacemos nosotros? A colocarle un poquitico más de seguridad y le damos la opción Y y vemos que ya la opción Y me agrega caracteres especiales. Ten en cuenta y ten mucho cuidado con esto, ya que no todas las herramientas, servidores, soluciones informáticas aceptan caracteres especiales. Algunos sí lo aceptan, otros no, ¿vale? Así que elige muy bien el password que hayas a elegir. Fran, pero lo quiero un poquitico más seguro. Ah, listo, entonces le hicimos que la opción S va a generar mayor seguridad. Entonces acá tenemos unos passwords ya un poco más complejos. Por ejemplo, yo no elegiría este password porque mire que tiene tiene esto el signo porcentaje y una comilla porque primero ese signo porcentaje algunas herramientas no lo aceptan porque lo detentan como una especie de ataque a bases de datos y todo tipo de cosas. Entonces algunas plataformas deniegan ese carácter en el login. Este puede ser muy confuso porque las personas no saben cómo sacar este acento. Entonces puede darse para confusiones. Lo mismo está pipe, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? También le vamos a enviar la opción B para que no sea ambiguo. ¿Qué significa esto? Para que también no tenga en cuenta o coloque caracteres que no sean difícilmente identificarles por las personas. ¿Qué pasa? Ocasionalmente esta L en ciertos tipos de tipografía o en ciertas tipografías se pueden confundir. No sé si ustedes se acuerdan que uno con uno, las máquinas de escribir no tenían el 1 y uno escribía el 1 con la L, ¿cierto? Entonces puede llegar a pasar eso también en ciertas tipografías, así que evitemos esas confusiones. Para ello entonces le damos la opción B para que nos muestre de forma ambigua, ¿vale? Entonces bueno, acá tenemos nuestro password, ya es cuestión de nosotros seleccionarlo. Por mi parte yo le recomendaría seleccionar este password, ¿por qué? Porque la contraseña es relativamente sencilla y los caracteres dentro del teclado son fáciles de sacar, ¿vale? O esta. Esta no tanto porque mira que tiene acá una tubería y muchas personas no saben dónde está ese carácter, ¿cierto? Entonces esa sería una, esa sería la otra que yo elegiría como alternativa de contraseña. Esta no tanto por lo mismo porque es una contraseña que tiene caracteres especiales, por ejemplo esta, la virutilla, no sé, digamos una persona que no sepa, está haciendo tampoco algunas personas, no saben cómo sacarlo, ¿cierto? Entonces nada, utilicemos esta, que es mucho más fácil, pero aún así sigue siendo segura porque es de 15 caracteres, ¿vale? No significa que vaya a ser imposible de esto, sacar la contraseña. Si la persona la pega la contraseña en un, en un, ¿qué? En un post-it, pues de nada saco con tener una buena contraseña. Entonces, esta es una herramienta que realmente recomendamos para gestionar diferentes servicios y generar contraseñas de diferentes servicios, pero se recomienda que esas contraseñas, primero no te las aprendas, porque nunca te las vas a aprender, 200, 300 contraseñas que nosotros manejamos, creo que más, no me las sé todas, todas están dentro de un archivo y solamente me sé la contraseña de ese archivo y la contraseña de ese archivo, la mejor forma de generar una contraseña es utilizando una frase, por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, me encanta GNU Linux, entonces yo coloco, entonces así, algo así, para así decirlo, me encanta, GNU punto asterisco guión ya, entonces así me aprendo la contraseña como tal. Cabe resaltar que esa contraseña que acabo de crear es una contraseña basada en una frase, ¿vale? Eso ya es, pues son de cada quien, y esta contraseña como me la sé, ahora el archivo donde se encuentran todas las demás contraseñas y todas esas demás contraseñas son estas que hemos acabado de generar. ¿Listo? Bueno, espero que este pequeño video tutorial, este pequeño Linux tip te sirva para generar tus contraseñas mucho más seguras de las que tienes hoy en día, ¿vale? Así que nos vemos en un próximo Linux tip.